¿Cómo te doy la bienvenida a esta imagen que has querido hacer clic para conocer algo más? Has tenido tu tiempo y tu esfuerzo y tu intención de quererte comunicar e interactuar con una imagen. Gracias por querer conocer un poco más de lo que va a ser esta mesa de pioneros dentro del Congreso de Alfabetización Mediática. Mi nombre es Mercedes Ruiz y tengo la enorme suerte de poder participar en una mesa donde se va a dar voz a aquellos docentes que estrenamos la democracia en las aulas, siendo los primeros que empezamos a trabajar en unas aulas que ya disfrutaban de un ambiente democrático. La enorme suerte también de poder contar con unos compañeros de mesa que para mí en aquellos días, en aquellos momentos tan intensos y tan revueltos, eran simple bibliografía, un apellido, inicial de un nombre, de aquellos proyectos que se iniciaban con muchísima ilusión, con gran desconocimiento y que tenían como sentido la educomunicación. Así que, si quieres conocer un poco más, te invitamos a que vengas a la mesa virtual y a la mesa presencial, donde las conclusiones de educomunicación, seguro que en esta democracia ya consolidada, te ayudan a poner educomunicación en el siglo XXI. Gracias.